Miren, aquí hay un caso de un estudiante que se la volteó al maestro Vera dice que el maestro cuando era estudiante la humillaba Tiene 25 años ahora A los 15 abandonó la escuela Y recuerda bien a ese maestro porque un día le dijo No vas a ser nadie en la vida Dice que sufría acoso, que le costaba trabajo Pero que recuerda bien al maestro Que le dijo eso porque la marcó Ahora el maestro es su seguidor en OnlyFans Al principio me incomodé, dice Pero luego, dije, bueno Vera se percató de que su maestro revisaba sus fotografías en esa plataforma de paga Y ahora es una modelo famosa que tiene miles de seguidores en Instagram y otros en OnlyFans Lo que la lleva a facturar 300 mil dólares mensuales Imagínate Dice, ahora hasta mis compañeros, cuando era camarera, que se burlaban también de mí, me siguen No tiene nombre esta mujer Vera 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 Chaflado Busca, ¿cuál Vera? Vera Dixman Ah, no sé Vera Dixman Never heard of her Treinta y veinticinco años Y dice, pues las cosas así salieron Y el maestro ahora es mi admirador No solo la siguen, le pagan por seguirla Muchos ex cautivos en campos de concentración alemanes o soviéticos Narran que años después se encuentran con sus celadores o con sus carceleros por la calle Y estos los saludan con mucha amabilidad Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y algunos acertan el saludo, ¿no? Diciendo, y el tono es bueno, serán otros tiempos ni modo Y vente, vamos a tomarnos un café Y así ocurre con muchos ex cautivos en la Segunda Guerra Mundial o en la época soviética Agustín Sí, es como la película Portero de noche, ¿no? Con Charlotte Rampling Que marcó toda una forma de relacionarse Entre el sexo, el amor Y esa fatal atracción que hubo Con ese mundo de carceleros, cárceles No provocados por ellos, sino provocados por el sistema Yo creo que esa película, con la belleza de esta mujer Ejemplifica muy bien lo que son esas atracciones Y esa guapa es un hecho, ya la estoy viendo Ayer un hombre, adulto mayor Lo califican, no se ha dado su edad exacta Ni su nombre Yo creo que estaría desesperado Llegó a la una de la tarde a un banco Sobre la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma Y les dijo a los de la caja O me entregan su dinero o los mato a todos No enseñó ningún arma Pero la pura amenaza hizo que los cajeros Donde estaba y el de al lado Sacaran todo lo que tenían y se lo pusieran ahí Agarró el dinero, se lo echó a la bolsa Y salió como si nada, ni siquiera corrió Salió caminando como si nada Y se metió a un negocio a la vuelta Pues Lo agarraron Lo agarraron Las cámaras siguieron Hacia donde se fue caminando Y le echaron el guante A la vueltita Dentro de un negocio Donde acababa, a la vuelta de donde acababa de robar Pues se la jugó, igual le salía Pero le hubiera salido Si utiliza El negocio Como un escape Exacto Se queda ahí Se metes por ahí, sales por otro lado Sí Una tía mía trabajó Mucho tiempo en Bancomer Estoy hablando como finales de los 70's Principios de los 80's Hubo un asalto al banco Que fue muy sonado Llegan Los asaltantes Con un letrerito de Tenemos un francotirador En el edificio Y se veía como un mono Obviamente Luego supieron que era un mono O algo así Y entonces Obviamente Entregaron el dinero Y Ya no sé si después Los capturaron Pero Obviamente A mi tía Que era cajera Y a todo el banco Se los llevaron detenidos Para empezar las averiguaciones De A ver si había complicidad o no Pero fue totalmente limpio el golpe Es decir No hubo disparos Ni nada por el estilo Habrá sido yo creo que Principios de los 80's Fíjate que alguien me platicaba eso Si no enseñan el arma Y entregan el dinero Se los llevan detenidos A los cajeros Acusándolos De que ¿Por qué? Si no los amenazaron Podría ser un fraude O estar coludidos El cajero O los cajeros Con aquel que va a ser Un robo Tan elemental Por decirlo de alguna forma Uy pues Que gachos A donde llegaron Fue también al Banco del Bienestar En Chemalhuacán Le pusieron Algo Que no ha sido Pues Por lo menos Analizado El caso es que Explotó el cajero Y que se llevan el dinero Y ahí quedaron pedazos De cajero Por aquí Y por allá La máquina del cajero explotó Si le pusieron No sé si dinamita Polvora Beto A saber Porque no han aclarado Las autoridades Pero Se ve Hay un video De los sujetos Que llegan al banco Empiezan A manipular el cajero De repente ¡Pas! Recogen el dinero Y se van Están muy sofisticados Últimamente Recogieron su dinerito Del banco Los billetes Todos quemados Así les pasó a uno No te acuerdas Que quiso abrir el cajero Con un soplete Y dejó todo ahí Todo lo dejó ahí Porque lo quemó Sí Se salvó Un hombre De milagro Aquí en la estación Hidalgo Del metro Se aventó Solo se llevó Un guamazo En la cabeza Que no Lo mató Lo rescataron Se lo llevaron A un hospital Rápido Dieron aviso Y Está bien Ni siquiera Fracturas Guamazote En la cabeza Pero es lo único Que se llevó Cuando se quiso Aventar Frente al metro No le toca No le toca Aunque él quiera No le toca Pues Cabeza de piedras Suertudo No Acuérdate del refrán Está vivo Acuérdate del refrán Aunque te pongas Si no te toca Estaban en el laboratorio De la secundaria La secundaria 26 De la ciudad de México En la colonia San Rafael De repente Háblenle A la policía Háblenle A la Cruz Roja Cuando estaban En el laboratorio Una sustancia Alguna reacción No saben Si el gas Que hay En las instalaciones Pero Tuvo que llegar Personal De la Secretaría De Emergencia Y Seguridad A esta escuela Secundaria En San Rafael Y si Varios alumnos Intoxicados Parece que eran Sales químicas Hay unas sales Como con las que Te despiertan Cuando te desmayas Que emiten gases Y si Las Aspiras En lugar de despertarte Te tiran Te derriban Llegaron también Los padres de familia Que fueron enterados Por las redes Sobre lo Que sucedía Aunque no es La primera ocasión Que en esa escuela Sucede Un percance Apenas el Diecinueve De enero Cinco estudiantes Se habían Intoxicado Es el segundo Incidente En este año En esa secundaria De intoxicación El anterior Parece que fue Por los retos Esos del Clonazepam A ver Que revisen Al maestro De química Que clase De vigilancia Tienen Durante Su estancia En el laboratorio Que los muchachitos Pueden tomar Cualquier sustancia Igual es Es el profesor De química Es Walter White Como Breaking Bad Aquel profesor Que de pronto Se da cuenta Que es muy bueno Para fabricar Metanfetaminas Y se hace El amo Y gángster De Nuevo México No Yo no culparía Al maestro Es uno Canijo Y en el laboratorio De química Hay de todo Para hacer maldades Claro Pero el maestro Debe controlarlo No deben permitir La entrada De los alumnos De veras Los alumnos Hacen cualquier cosa Con las sustancias De laboratorio Pobre maestro Por cierto Que en México Están reportando Según una encuesta Nacional de salud Y nutrición Con consumo Excesivo De alcohol 15% De alumnos De secundaria Y preparatoria Consumo Excesivo De alcohol Ya si le entramos A las drogas Según la encuesta La mitad De los estudiantes De secundaria La han probado Pero ¿Dónde están Los papás? ¿Dónde están Los papás Que no se dan cuenta Que el muchachito Llega Huliendo alcohol? Pues Ay Allí están Y se dan cuenta Y se violenta La situación A los chavos Hoy no les importa Llegar oliendo alcohol Y muchas veces Te dicen Fue un trago De cerveza La cerveza Es chismosa Esto No Los padres Muchas veces Se les va de las manos El problema Y si papá O mamá O ambos Son alcohólicos Menos O tienen problemas Económicos De pareja Sí Pues ese Que el clonacepan Casi todos Lo han agarrado De su casa En los retos Y si el papá Estaba diagnosticado Para tomar ese medicamento O la mamá Pues qué atención Le puede poner a la hija Si está A punto del quiebre También Se va a dar cuenta Cuando se le acabe Su Su dosis Su dosis Un día antes O dos días O cuando le hablen Del hospital Que su hijo Está en coma Pues el problema También según Este estudio Y reporte El mayor incremento Se reporta En las mujeres Se duplicó El número De niñas Y adolescentes Con consumo Excesivo De alcohol Y drogas Guillermo Becerra Córdoba De Texcoco 63 años Soy profesor Y los alumnos Son muy especiales Un día En mi clase De física Un alumno Puso la flama Del encendedor En la llave Del gas Y abrió La llave Y salió Una flamota Que todos Nos espantamos Lo castigué Y lo llevé A la dirección Gracias a Dios No pasó a mayores Si Ya estando En un laboratorio Un muchacho Travieso Híjole Por más que el profesor Quiera tener control Somos canijos Híjole 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 Híjole